Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte, soy Jordi Gil y vamos a hablar de un jugador que casi nunca hablamos. Mentira, vamos a hablar de Leo Messi, del que hablamos muchísimo. ¿Y por qué? Bueno, pues básicamente porque ayer el argentino dio otro recital de fútbol en el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League en el Camp Nou ante el Manchester United. Él se encargó de todo prácticamente, bueno, el Manchester United falló lo que tenía que fallar en los primeros minutos, luego cometieron algunos errores en la zona de tres cuartos, bueno, en la zona defensiva y Messi, pues pam, 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 gol, pam, 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 gol y ya está. Y eliminatoria resuelta, Messi, 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 qué bueno eres y tal. A ver, me habéis hecho muchas preguntas, eh. Primera, si creo que hay Messi dependencia en el Barça, hombre, aguda, aguda, plantearos los que, los culés, los que sois más acérrimos culés. Sí, tú, que lo estás pensando, tú mismo. Si quitas a Messi del Barça, si dejas como máxima estrella a Coutinho, ¿creéis que el Barça es tan favorito o tan superior al resto de equipos de la Liga o de la Champions? Si tú quitas a Messi, pam, y te quedas con Dembélé, Coutinho, Subárez, etcétera, que son enormes jugadores buenísimos, buenísimos, que no lo pongo en duda, eh, pero si tú quitas a Messi, ¿cuántos partidos que gana el Barça no los ganaría? O los empataría o incluso los perdería, porque es que Messi es muy bueno y a veces lo decimos, pero no nos damos cuenta de lo que realmente representa para el Barça, es que no es un jugador normal, es que gana partidos. Hombre, junto con el resto, pero él, él es capaz de ser el factor diferencial, por lo tanto, a la pregunta, ¿tiene el Barça más independencia? Sí. ¿La podría superar? Hombre, pues claro, con paciencia, con mucha paciencia, y en algún momento en el futuro la tendrá que superar, porque, lamentablemente, los deportistas, bueno, las personas, no somos inmortales, ya lo sabéis. Por lo tanto, en algún momento en el futuro, el Barça no tendrá Messi, tendrá que espabilarse. Quizás hay otro Messi, no lo sé, pero lo veo difícil. Entonces, bueno, dicho esto, otra pregunta que me llega referente al Barça. ¿Es el Barça el máximo favorito para la Champions League? Porque yo creo que, si contemplamos el panorama actual, yo creo que tiene un poquito más de ventaja que hay otros equipos. El Ajax está jugando soberbio, espectacular, pero lo dije en el vídeo del Ajax, si no lo habéis visto, ir atrás, si lo veis, es reciente. El Ajax se ha enfrentado al Madrid y a la Juve, dos equipos que no tienen la chispa, dos equipos que no están en su mejor momento energético, de intensidad, de motivación, sí, pero les está costando, les ha costado. No son proyectos que atraviesan un momento fantástico. El Barça quizás no está en su mejor momento de la historia, pero se acerca. Tiene a Leo Messi, por ejemplo, ¿no? Además, el Ajax ha ganado a dos equipos de perfil o de corte parecido, más bien equipos que las quieren venir y van al contraataque. El Barça quiere la pelota como el Ajax. Por lo tanto, creo que el Barça, con los jugadores y tal, es un poquito superior. Y lo mismo diría del City si fuera el City. Referente al City, referente al Liverpool, que me parecen rivales durísimos, complicadísimos, como el Ajax igual, la diferencia para mí sigue siendo a Leo Messi. Son todos grandes equipos, pero, por ejemplo, el City tiene a Agüero y el Barça tiene a Leo Messi. El Liverpool tiene a un jugador como Salah, que es excelente, sublime, y el Barça tiene a Leo Messi. Entonces, claro, ¿quiere decir que va a ganar siempre? No, porque no gana siempre, pero en una predicción, o si elegimos favoritismos, yo doy un poquito más de ventaja, una ligerísima ventaja al Barça porque está Leo Messi. El resto, pues bueno, unos son mejores en esto, los otros en aquello, pero en Leo Messi juega en el Barça. Por eso esta pregunta, como veo bien a Messi, le veo bien físicamente, creo que sí, que el favorito sigue siendo el Barça. Digo, sigue siendo porque lo dije ya hace algunas semanas. Bueno, vosotros, ¿qué pensáis? ¿Hay Messi dependencia de la Barça? ¿Sí o no? Aquí debajo. ¿Es el Barça favorito para esta Champions League? ¿Sí o no? Aquí debajo. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.